¡Hola gente! ¡Bienvenidos a AcuSports! Aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano. Así que te invito a que te suscribas, que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos. Activa la campanita y deja tu like, que es muy importante. Y sin más, comencemos. Señores y señoras, con varias novedades para comentar y analizar, arranquemos con las declaraciones de Félix Sánchez Vaz, que luego del partido contra Argentina, mencionó lo siguiente. Nos ha costado tener el balón. En la primera parte estuvimos mejor. Enfrentamos al campeón del mundo y de la Copa América. Intentamos hasta el final. Kendry hoy ha hecho un esfuerzo grande en tareas defensivas. Sigue teniendo experiencias y su crecimiento es importante jugando partidos así. Engner no estaba para jugar desde el inicio del partido. Queríamos salir con esa opción de Kendry y Jeremy. Kevin Rodríguez viene recuperándose de una lesión. Está en un proceso de recuperación. Lo queríamos al ser una lista de 26 convocados. Revisamos si logra estar o no en la Copa América. Fueron las declaraciones de Félix Sánchez Vaz, que con una nula autocrítica, de hecho dice que el primer tiempo de Ecuador fue mejor que el segundo. ¿Qué diablos está viendo, señor entrenador? Si el primer tiempo fue de los peores que he visto en mi vida en un equipo de fútbol. Horrible primer tiempo. Y bueno, para Félix Sánchez Vaz todo está bien. De hecho, hicieron un tremendo partidazo en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo mejoramos en algo. Nos atrevimos a más. Yo me quedo de largo, pero de largo con el segundo tiempo en el partido contra Argentina que con el primer tiempo que fue asquerosamente malo. Echner Valencia también habló y estas fueron sus declaraciones. Fue un partido difícil. Contra Argentina los últimos partidos han sido muy trabados. Era bueno enfrentar a esta clase de selecciones. Ahora tenemos dos rivales antes de la Copa América y esperamos hacerlo bien. Vengo con mucho tiempo de para por una lesión, pero ahora estoy mucho mejor y espero estar bien para el inicio de la Copa. Estos partidos nos van a dar la pauta para venir al primer encuentro ante Venezuela y hacer una buena Copa América. Lo único que les puedo decir es que confíen en este grupo. Nosotros vamos a tratar de dar todo lo que tenemos para darles una alegría a todo el país. Las declaraciones del capitán y goleador histórico Echner Valencia. El día de ayer al finalizar el partido nos dejó este momentazo. El abrazo entre Kendri Paez y Messi más el intercambio de camisetas. Presente, pasado y futuro. Kendri Paez de 17 años con una leyenda del fútbol como Leo Messi. Simplemente un gran momento y estoy seguro que Kendri jamás lo olvidará. Bueno, este partido ha tenido muchas polémicas. ¿Por qué? Por la capitanía de Hernán Galíndez. El día de ayer Hernán Galíndez fue el capitán de la selección. Y vaya, esto ha desatado cada crítica, cada comentario. En primer lugar de Antonio Valencia. Esto fue lo que publicó en sus redes sociales. Valoro mucho el esfuerzo del arquero Galíndez. Pero ¿dónde está todo el esfuerzo que hicieron Méndez, Aguinaga, Ulises, Iván, el team? Que abrieron puertas para que el fútbol ecuatoriano cambie. No es posible que un extranjero sea capitán de nuestra selección. Eso es más doloroso que la derrota. Luego, también Edison Méndez publica lo siguiente en sus redes sociales. ¡Caramba! ¿Cómo puede ser posible que la cinta de capitán de Ecuador la tenga un argentino antes que Moisés Caicedo y Piero Incapié? Esto ha traído mucha tela que cortar. Que si estaba bien, que si estaba mal. Lo que sí es que el Toño Valencia y Edison Méndez, leyendas del fútbol ecuatoriano, han criticado que Hernán Galíndez sea el capitán. ¿Y qué piensa Alex Aguinaga? Esto fue lo que dijo. A mí no me molesta. Yo tuve compañeros como Gilson de Sousa, Ariel Graciani, Carlitos Juárez. Y se ponían la camiseta y la sentían como propia. Inclusive, a veces, más que algunos compañeros que tuve. Entonces, a mí no me molesta porque para mí Hernán Galíndez es ecuatoriano. Y los que han pasado, que fueron alguna vez, tomaron la necesidad propia como de ellos. Y eso para mí es muy bueno. O sea, no pasa absolutamente nada con eso. Él dice que no tiene ningún problema que Galíndez sea el capitán. Lo que no le gusta es que el arquero sea el capitán porque él es más de esa tendencia de que un jugador debe ser el capitán del equipo, pero no se hace problemas con que Galíndez sea el capitán de la selección ecuatoriana de fútbol. Mi gente, quiero presentarles a mis amigos de OneXBed. Aquí puedes pasar un buen rato, jugar muchos juegos divertidos y pronosticar por tu equipo favorito. Juega ya con OneXBed. No olvides registrarte con mi código ECUA1X y recibe un bono de hasta 100 dólares en tu primer depósito. Ya estamos aquí en OneXBed y vamos a armarnos una combinada cuanto menos interesante. En el partido Portugal vs Irlanda, a que gana Portugal. En el partido Chile vs Paraguay, a que ambos anotan. Y en el partido Estados Unidos vs Brasil, a que gana Brasil. Nuestra combinada será de 10 dólares y acá está la posible ganancia. Realizamos la apuesta y ojalá que nos vaya muy bien. ¿Qué esperas para registrarte en OneXBed? Link en el primer comentario. Jefferson Montero también habló y esto fue lo que dijo y también puya a Hernán Galíndez. No lo he visto ni nada, ya lo sabía lo que había hablado con Antonio. La verdad para mí es una pena, es una pena teniendo a Moisés, teniendo a Incapié que viene a ganar un torneo y pelear uno en Europa también. Moisés es nuestro emblema ahora mismo. Es una pena, yo creo que deberán de hacerle saber a la gente que es lo que pasó. Yo estoy desde otro ámbito ahora y lo veo diferente, pero sí es una pena que alguien del extranjero nos represente. Para mí es muy triste, estuve adentro mucho tiempo y me imagino como deben estar algunos compañeros con los que he podido hablar. Bueno, aquí se han confabulado para atacar a Hernán Galíndez que a mí me parece completamente desatinado. Es un gran jugador que ayer demostró que está en un buen momento, que incluso puede ser titular de la selección, salvando en varias ocasiones defendiendo la portería ecuatoriana y que también ha demostrado ser más ecuatoriano que muchos. Él cuando canta el himno lo canta con una pasión. Uno no escoge dónde nacer, pero sí dónde quiere estar. Y Hernán Galíndez se siente ecuatoriano y para mí me basta y me sobra, así que yo tampoco me hago ningún problema con eso. Aún así le preguntaron al propio Hernán Galíndez sobre la capitanía y estas fueron sus declaraciones. La verdad, muchísimo orgullo. Cuando vino Enner antes del partido y me dijo que quería que sea el capitán, me quedé mirándolo. Enner como Ángel, Mena como Alex, son de los jugadores que me abrieron las puertas a la selección a mí ya hace cuatro años y valoro mucho su amistad y que hoy Enner tengo un objeto así conmigo sin duda de las cosas más lindas que me pasaron en mi carrera. Lo tomo como algo sumamente importante. Sé que no cualquiera puede llegar a tener ese privilegio de ponerse la cinta de capitán, así que estoy muy feliz, muy orgulloso. Sí, por supuesto, porque yo sé que no nací en el país. Sé que la decisión que tomó Enner no habrá sido fácil, pero habrá visto algo en mí que le hizo tomar esa decisión y se lo agradezco muchísimo. Menciona que el propio Enner Valencia le dio la banda de capitán a Hernán Galíndez. Lo que sí, también luego la selección ecuatoriana de fútbol en sus redes sociales lanza una pullita ahí a estos históricos que han criticado esto. La verdadera definición de ecuatoriano no solo se nace, se hace. Y esto es a lo que yo estoy diciendo, que uno no escoge dónde nacer, pero sí dónde quiere estar, a qué selección quiere representar. Hernán Galíndez ha decidido representar a Ecuador. Él se siente ecuatoriano, él ama nuestro país. Yo no entiendo por qué tanta polémica. En vez de estar pensando en el mal juego que tenemos, en la nula idea que tiene el entrenador Félix Sánchez Vaz, se hacen problema porque Galíndez, que ha demostrado ser bien ecuatoriano, es el capitán de la selección. Inentendible. Pero bueno, son cositas que pasan. Y poco más que comentar y añadir. Espero que les haya gustado el video. ¿Qué opinas de toda esta situación de Hernán Galíndez? Te estaremos leyendo. Un enorme saludo y un gran abrazo. Adiós.